¡Solido! ¡Fama! 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 ¡Arriba! ¡Comienza el chop! ¡El sentimiento de Santiago! ¡Arriba! 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 ¡Los! ¡Juanys! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Arriba! ¡Fuela! ¡Fuelo! 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 Cuando las manos tuyas Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y que se compañía Mi triste soledad ¡Como! ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y no lo ves ¡Arriba! ¡Piesa, pieza, pieza! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y vale! ¡Arriba! ¡Aire Marito! ¡Aquí te hace pensar! ¡Aquí te hace creer! ¡Aquí te hace creer! ¡Que no te soy fiel! ¡Acaso duras tú! ¡El sol vuelve a salir! ¡Mañana otra vez! ¡Quita de tu voz! ¡Ese aludatroz! ¡No tienes por qué! ¡Aquí te hace creer! ¡No tienes por qué! ¡No tienes por qué! ¡Aquí te hace creer! ¡Aquí te hace creer! ¡Ese aludatroz! No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida, te va por ahí, te contó que a ti, te soña y veneno, soy tuyo nomás, mi vida, esto no es mal, mentiras, no quiero tu amor, si yo por tu amor, mi amor está lleno. Los hinchas de River hacia la palma, los hinchas de boca, vamos a cantar, vamos a cantar, te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Siga, 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 siga. Siga, siga, siga. Ay, papá, yo lo estuve pensando mujer y creo que ya no te quiero más. ¡Vente! ¡Qué vacío, Daniel! ¡Vente! 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 ¡Acaja! ¡Y esto eso! ¡Vente! ¡Vamos a cantar esto que dices! ¡Vaya! ¡No! Tú dices que ya no me amas Tú dices que no valgo nada Sonido Norte Todo lo que alcanza Que debo marcharme de casa No podrás olvidar El amor que solo yo te superar ¡Vaya! Te quedarás con los recuerdos De los días que pasábamos tú y yo Te quedarás con los recuerdos Que vivíamos amándonos tú y yo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Hermoso, hermoso! ¡Baire, Marito, baile! ¡Cantemos! Marió de su casa una noche junto a sus amigas por primera vez Le presentaron a un joven con el que bailó hasta el amanecer Y se enamoró, se enamoró del hombre aquel Él la ilusionó y la hizo mujer Y se enamoró, se enamoró, se enamoró del hombre aquel Él la ilusionó y la hizo mujer Ella, 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 ella,isations, yo queremos empezare un nuevo amor, un nuevo amor Radio de la vida Adiós Ahora comprendo por qué estaba es rara Era porque a alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué, mi amor, y sin medidas Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido Pero te voy a olvidar ¿Por qué no mereces que te ame tanto como yo lo hago? Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más, si puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Pues de lo que cueste tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez te extrañas Y me hace daño estar imaginando que piensas en mí ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Arriba! ¡Sonría, Piyu! ¡Sonría, que lo están filmando! ¡Sonido en orden! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! Entra en el escenario ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Chucado! La gente Quedaste sorprendida Porque te ignoré Ya no impactas en mi amor No me provocas nada ¡Dejense de la ilusión! ¡Dejense de tus palabras! ¡De tus dudas! ¡A tus problemas! ¡Sonido norte! Perdí mi tiempo por ti, por la inmadura que no parece así, que cree ruda y muy segura de ti, pero al final no eres nada. Perdí mi tiempo por ti, tal vez soñé demasiado y así, desagerada mi amor hacia ti. El juguete no sirvió de nada, hoy te vuelvo a encontrar y llorándome miraba, dicen tus amigas que están llorando por mí. ¿Cuánto te necesito y no estás a mi lado? Mujer cobarde me has secado. He llorado mil lluvias y he apagado este incendio y te siento más cerca, hoy es un sueño. Solo quiero decirte, que mucho te he querido, como un alza hoy te ha sorprendido. Extraño tus besos, también tus caricias, necesito que vuelvas a mi vida. Mi amor, yo no te pido tu luna, ni tampoco una canción de amor. Solo te pido que vuelvas, al menos hoy porque he sufrido tanto por tu amor. Amor ausente que nunca volvió. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Eso sí! ¡Como! ¡Como! Si bien sabes que yo estoy comprometido con otra mujer y no contigo. Y porque dices que a mí yo te elegí, eso no es verdad. Si bien sabes que yo fui tu amante, lo nuestro fue un amor paisante. Y porque dices quererme como antes, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo nuestro ha terminado, ya no va más. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo nuestro no se arregla con hablar. Lo nuestro no se arregla con hablar, mujer. Ya todo pasó. ¡Vete, vete! ¡Ven! ¡Y la vida! ¡Alzada! ¡Arriba, arriba! ¡Y esto se va, señores! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 A las chicas de bandera que andan presentes, les mando un saludo grande a toda la gente. Gracias. a los amigos de Sonido Norte también, que nos cruzamos allá en Mailín así que le mando un saludo grande para ellos a mi amiga Romina de la Silva también, que confío en nosotros, Romina, te mando un saludo grande para vos, gracias, bueno en esta noche vamos a presentar ¿cómo? Bandera la gente de Bandera está presente, señores y Caño a toda mi gente de Caño gracias, bueno ¿hay gente de Aña tuyo o no? Sonido Norte allá la gente que está en el fondo también gracias por quedarse hasta el final bueno, en esta noche vamos a presentar canciones nuevas para todos ustedes también que van a decir así de esta manera la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba vamos a cantar ¡Vamos! Canta papá yo lo canta conmigo hoy me despierto con el alma hecha a pedazos ¡Vamos! hoy me despido sin querer decir adiós las palmas ¡Venga! ¡Arriba! vete despacio para no sentir tus pasos vete en silencio para no escuchar tu voz ¡Vamos! no te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti ¡Lo canta ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! y ahora que no sé ni a dónde dirás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas es el turno que el amor espera y aunque no vuelvas más yo prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? sé que te está faltando el aire y en minutos te bebas la impotencia de perderte está quemando el alma ya sé que te está faltando el aire y en minutos te bebas sé que es tu último suspiro porque mañana no estarás y ahora que te vas llévate mi vida entera no sé ni a dónde irás pero entiendo que tendrás que partir y ahora que te vas y ahora que te vas recuerda que el amor espera y aunque no valgas más yo prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Sigueil sigue, 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 sigue sigue ¡Abridao! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a cantar el déclasico! ¡Felices! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡La Tenguela tengo que decirte Adiós Si ya te hace el daño Las quemas en mi corazón ¡Esto es Dios! ¡udos bonis, amor! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Chumás! Sonido Norte Y ventana, para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo a la vida hay explosión, así que hoy sí está perfecto en relación, pero sé bien que ni me prestas atención. Y si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que lo crezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Levanten los palés, levanten los palés, palma, palma, palma. ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos a cantar! ¡Viva! En ese fin de la temblanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo llena de este miedo Una noche cristal que se hace añigo ¡Cantemos todos! ¡Salt! Se te soñe y brinda tu suerte ¡Salt! Solo soñé Y yo te soñé mejor que nunca No mire por favor Y no prendas la luz ¡Salt! 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 Muchas gracias, ¿qué hacemos? Nos vamos Che, ¿hay mujeres solteras hoy o no? El grito de las solteras Chicas, están los muchachos todos por dos pesos Así que están todos solteros Ya no ven la hora de echarlo de la casa Así que aprovechen A la gestión dice de José Mialich Y toda su gente Muchas gracias de todo corazón Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir con más canciones para todos los muchachos allá en el fondo A todos los muchachos que están bailando Gracias Dice Queremos desearle un feliz cumpleaños Dice A Milka Maldonado de parte de toda su familia Que lo quiere muchísimo Vámonos más En estas canciones vos ni sabías de llorar a las mujeres Eso era antes Ahora ya no llora Le tiraban bombacha a todo Corpiño Ahora ya no tiraban calzoncillos Esos Corpiños le llevaba a mi mami ¿Cómo creció el de cómo creció el changuito, no? ¿Cómo creció el nene? ¿Cómo creció el bebé? A mí se las que te han cagado Me parece, chico Bueno, estas canciones sabía cantar mi viejo allá por el año 1995-96 Que sonaban así de tal manera Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese tren se le abrí Parece que no hay más nada de aquella mirada Que guardo de ti Le ponemos palmas Palmas, 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 palmas El que no hace palmas es un aburrido Y soy soltero Y soy soltero Ese grito de las mujeres Vamos a cantar Cuando quiera más su Corazón de papel Mitado de escarlata Una moneda del mar Así fue nuestro amor Y esto es un río de amor de esa mujer Esa mujer, también esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer, también esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer, también esa mujer Arriba 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 Porque solo importas Tú, mi amor Nadie más Vamos a cantar Vamos a cantar No sé si alguna vez te herido Lo que no supe Lo que no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez Tal vez algún desprez Tal vez no sirva de nada El darme cuenta Y el darme cuenta ahora Solo importas Tú, desde el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas Tú Que igual si tengo todo Todo o nada Solo importas Tú Sigue, 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 sigue Arriba Puse Venga 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 Xen Y ya que te enamores comprenderás, el amor te hace reír y llorar, muchas las ilusiones que tú tendrás, la alegría como siempre sea. Yo estuve enamorado y ahora todo ha pasado, pensé que ella era sincera, me engañó. La dicha nunca es completa, ya lo verás, el amor te hace reír y llorar, la vida te da y te grita felicidad, la alegría como siempre sea. Yo ya que estoy muy triste, por todo lo que me hiciste, piensa que con el tiempo te olvidaré. Por amor yo fui feliz y viví soñando, por dormir de dormir me dejo llorando, tengo la esperanza de hallar un día la felicidad. Por amor yo fui feliz y viví soñando, por dormir de dormir me dejo llorando, tengo la esperanza de hallar un día la felicidad. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como si nada, acaríciame. Tú bien lo sabes, como te quiero, cuando quieras, donde quieras, que si yo que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo son unos, unos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré, quédeme. ¡Hasta la vida, güey, pues! ¡Facemos la vida, güey! ¡Facemos la vida, güey! Sigue la vida, sigue la vida, ¡ meta, meta, meta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Vamos a caer! ¡Chumó! No sé que tengo que irme, porque no puedes vivir junto a mí. Me voy sin decir palabras, te dejo mis cosas, mis besos de ayer. Que te sirva de algo lo que ayer vivimos, que te sirva de algo con tu nuevo amor. Que te sirva de algo lo que ayer vivimos, que te sirva de algo con tu nuevo amor. Fui a hacer algo lo que ayer vivimos, que te sirva de algo con tu nuevo amor. Fui a hacer algo lo que ayer vivimos, que te sirva de algo. Cada día más aquí, los dos intentamos la aventura y el amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. 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 ¡Socos! ¡Socos! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡No deje de aplaudir! ¡Que los goles de Messi ya van a venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ahora sí nosotros nos vamos a empezar a decirle a todos ustedes! ¡Sonido Norte! ¡Muchísimas gracias! Quedan todavía unos grupos más. Queda todavía a Bambolet. Así que deben ser hacer el aguante también a los chicos de Santiago Lecero. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias de todo corazón! A toda la gente de Bandera. A toda la gente de Taconita también que ven presente. ¡Bueno, nos vamos! Nos vamos a ir dejando estas canciones para todos ustedes. Gracias por el aguante. Gracias. Querido Manos, buen día. Se la tal próxima. Yo, yo, yo. Siento rey del baile, bailando contigo. La música es que suena y todo es divertido. ¡Le ponemos fiesta, le ponemos fiesta! ¡Arriba! Me siento reír al baile bailando contigo La música que suena y todo es divertido No sé qué sentaba mirando señora El baile ha comenzado y todo forma ronda Tomándome un milito suelo Tomiendo tu cintura puedo conquistarlo A ese ritmo ardiente que baila la gente Ahora es esa entriagueña diversión presente ¡Arriba! Me quiero divertir, me quiero divertir Con ese ritmo alegre me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Con ese ritmo alegre me quiero divertir ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Dale, dale! ¡Esta es el pro! ¡Agua, agua! ¡Vete, águanos! ¡Porque yo brindo por ti, mi amor! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! Brindo por ti y por mí Que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás No miremos atrás Brindo por este final De nada, de llorar Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Con las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor Tú bien ya sabes por qué te voy Que ese amor hoy no pueda ser Te lo juro que volveré Brindo por ti y por mí 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Brindo por ti y por mí Brindo por ti y por mí Brindo por ti y por mí Un saludo Me haелos años Sueldo es otra vez ¡No puedo! Otra vez, otra vez ¡Vamos! Brindo por ti Yo hay que cantar otra canción que decía ¡No puedo! Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes dos hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a ti es más importante que vivir junto a ti Corrió Porque por ti yo me voy a salir del mundo, mi amor Solo por ti Solo por ti es lo tuyo ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Amor! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Que seguramente todos lo saben ¡Gracias! 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 Ahora sí nos vamos, gracias Muchas gracias mi gente Se trata la próxima Nos vamos muchachos, nos vamos Gracias Ahí vamos Arriba, arriba Ahí nos vamos Chau, 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 chau 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 gente, gracias Final, final Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Los vamos! ¡Los llevan los buños! ¡Los escuchan! ¡Cómo! Dale, muchas gracias Bueno, les vamos a dejar la última canción De Chapa Para todos ustedes Gracias de todo corazón nuevamente Había una canción que decía Porque a todos molesta Porque todos critican Tú y yo Un amor prohibido Le ponemos fiesta ¡Los ponemos fiesta! Chau, chau, chau Chau, chau Vamos, vamos Arriba ya Arriba ya ¡Vamos a cantar! ¡Come on! Porque a todos molestan que seamos amantes Porque todos critican la historia de ese amor Viviremos ocultando lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo Que puedan separarnos ¡Come on! Tú y yo un amor prohibido Tú y yo un amor sentenciado Tú y yo qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo en la noche más oscura Tú y yo dos ladrones se fugan Tú y yo un amor prohibido Empieza un amor prohibido Nos vamos que te gracia ¡Chau! Chau! 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 Tú y yo 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 ¡Gracias! ¡Solido! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau gente! ¡Chau! 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 Sonido Norte!